Sí, exactamente, la semana pasada empezamos. Los días que se están dictando son martes y jueves a partir de las 18 a 20 horas. Nos estamos organizando acá con los chicos, así que bueno, por el tema del calor, medio tranqui nomás porque se pone bravo estos días. Exacto, se pone bravo a la tarde dentro del salón, digamos. Exactamente, va a estar la cancha más baja y la humedad, todo el calor del techo, no tener el cielo raso se hace así como una especie de invernadero y se pone complicadito para estar. Por más allá que uno prenda los ventiladores, abre un poco las ventanas, estos días no estaban ni corriendo aire, así que se complicaba un poquito. Bien, ¿a partir de qué edad funciona la escuelita? En edad, qué sé yo, están viviendo muchos chicos ahora entre 8 o 9 años. El tema es por ahí el tema de la mano. Por ahí que por ahí 6, 7 años, son muy chicos por ahí, fue el tema para cazar la bocha. Se les complica por ahí. Se les hace pesada también. Se les hace pesada, por ahí yo los primeros cuando eran más chicos, yo les hacía arrimar a los primeros que arrimen con las dos manos, porque se les complicaba. Al cazar la bocha, ellos se agachaban a arrimar, se les caía. Entonces empezaban por ahí, pero después de los 8 en adelante, ya por ahí sostienen mejor la bocha. Exactamente. Bueno, Claudio, entonces, los martes se juega a partir de las 6 de la tarde. Exactamente, sí. Yo siempre estamos acá en el club, el que quiere acercarse para inscribirse. No hay límite de edad. Si alguna persona mayor quiere acercarse también y quiere aprender, tiene las puertas abiertas. Está muy bien, está muy bien. Bueno, señor, y después, ¿qué otra actividad, aparte de la escuelita, qué otra actividad de 8 filas hay? Y bueno, ahora que va a empezar, pensamos que va a empezar a aflojar un poquito el calor, vamos a empezar a hacer algunos torneos individuales, después veremos el tema de dúo. Vamos a hacer este año, no vamos a hacer la competencia, decíamos, el año pasado en la Liga Amateur. Así que veremos el año que viene si se puede organizar algo. Porque, viste, que por ahí se complica con el tema de jugadores, viste, que hay que comprometerse todos los sábados y estar todos los sábados para jugar, no llegar el sábado, que no sabés si va a ir o se le complicó o no va, entonces habría que organizarlo un poquito mejor. Está bien. ¿Y ahora armaste un torneo, chico? Ahora armé un torneo acá, sí, como quien dice, sí, la gente que por ahí juega las bochas, porque, bueno, les gustó, ahí va un sábado por la Colonia Vázquez, jugó un rato, vienen acá, vienen a jugar y, o juegan por jugar, entonces se hizo un torneo por ahí para esa gente que se pueda mezclar y entonces hicimos con 16, así que tenemos para empezar un torneito ahí. Está muy bien. Bueno, Claudio, muchísimas gracias y que sea un buen año, ¿eh? Bueno, gracias para vos y así que están todos invitados, los chicos que quieran acercarse a la escuelita, lo estaremos esperando.